No estás pa' mí por lo que veo Ya sé que tú no estás para mí Bien, te lo sé, pero te creo Aunque pueda La mentira más famosa de mi ex es que me olvidaron Que ya me borraron, pero me obligaron A llevarme a sus amigas, yo con ellas gano Ahora es Valentino, si nos ferragamos No me llames, yo te llamo Pensé que navegaría por tu agua y me ahogué en lo llano No pusiste de tu parte, yo tampoco de la mía Por eso fue que al final fallamos Nuestro amor es de condones Tú eres la musa de los temas que uno compone Los cuartos de hoteles los pedía con balcones Y la realidad del caso es que pa'l sexo no se opone Aún me busca Dicen que cuando es prohibido es que me gusta Yo la puse en poses que ni en camasutra Tengo dueña y ella dice que la vida es injusta Ella sabe que eso, ¿quién está matándole a la liga? ¿Por qué carajo está tirándole a mis amigas? No sé, pero te creo La mentira más famosa de mi ex es que me olvidaron Que ya me borraron, pero me obligaron A llevarme a sus amigas, yo con ellas gano Ahora es Valentino, si nos ferragamos No me llames, yo te llamo Pensé que navegaría por tu agua y me ahogué en lo llano No pusiste de tu parte, yo tampoco de la mía Por eso fue que al final fallamos Nuestro amor es de condones Tú eres la musa de los temas que uno compone Los cuartos de hoteles los pedía con balcones Y la realidad del caso es que pa'l sexo no se opone Aún me busca Dicen que cuando es prohibido es que más gusta Yo la puse en voces que ni en Kama Sutra Tengo dueña y ella dice que la vida es injusta Ella sabe que eso, ¿quién está matándole a la liga? ¿Por qué carajo está tirándole a mis amigas? Dice que me quiere, pero ya sé que es mentira Papi, el mundo gira y te va a regresar